Música Me sentaría por ejemplo por la tarde o por la mañana diciendo por días señores y señoras, estamos aquí Cuella, la coordinista Cuella para amenizarles y bueno, pues aquí ya saben, eudran todo lo que puedan, que no son un artista que forá a academia ni estudiar a partituras, pero puede ser que les caiga bien el tal. Esta aldea de Navia de Soarna chama Secoea. Aquí nace un justo Suárez Guerra, famosísimo acordeonista en toda a montaña lucense que eleva tocando máis de 50 alos. Comezou como gaiteiro, pero os 14 anos viu un acordeón e decidiu cambiarse. Non sabe só el feixo, pero afinando oído sacou un extenso repertorio interpretando o que estuera de moda. En Coea naceu, pero agora vive en Magaz de Abaixo, no Bierzo Leonés. Ali ten a familia e moitos amigos. Justo leva a música no sangue, en onde deixou festa, boda, bautizo, comunión da montaña lucense na que, como dinos seus fans, onde está Coea, aumenta a marea. Justo ven facendo o traballo que fai unha orquesta actualmente, unha festa que toca de todo. Se hai un tema conocido de moda que se pon de moda por la televisión ou por calquera circunstancia, as orquestas se interpretan, porque a xente chama e se queda ben. E o justo facía igual. Estou moi orgulloso de haber feito o que fixen. E ainda hoi, con toda a modernura que hai, con toda a competencia que hai a tal, eu donde vou tocar, a min busca má xente. A xente maior que tá é chalada con este señor, porque toca moi ben, toca as pezas que les gustan, que tocaron toda a vida aquí nesta zona. E a pesar de que teño 73 años cumplidos, ainda hai moita xente que queren que les vaya a tocar o acordeón. Por lo que será, eu xa moi imagino. Pois o mellor acordeonista que hai en todo o contorno por aquí. Porque sempre o fixo ben, foi económico. Oえば? Oえば? É mesmo, eu chor averages than 언. Tende域 ou enfermoρόcesta que hai en todo, Pois é. Supremo? Sol exception. Pois é. Supremo. Lo régi, surga oいました. Onde está ? Onde está ? Onde está ? Onde está ? ¡Aplausos! Comenzamos a viajar en Coea a la aldea natal de Justo. Eran tres irmáns e, como moitos gaiteiros, de neno tocaba gaitiñas de cana cando ia coagando. Pero con catorce anos todo cambiou. Eran os anos cincuenta e o acordeón arrasaba nos bailes de época. Nun deles justo quedou tan prendado daquel son que inmediatamente decidiu mercar un acordeón pequeno. Non teña niña idea de tocarlo, pero de oído sacou da radio as primeiras pezas, cobrando por actuación cento cincuenta pesetas. Justo é un home conocidísimo en toda esta zona, moi apreciado. Tocou en todos os pueblos cuantos hai, tanto de Navia de Suarna, como de Ibias, como de Cervantes, como de Fonsagrada, BCRA, etc. Unha das primeiras referencias musicais que tuven en toda esta zona foi a de Coea. Todo o mundo charmitía a Coea porque unha mexa, digo, súper conocido e moi estimado. A ver, que xase, vean, pero trai unha choca aí de moito envergadura, eh? Ora non hai vaca que te hai puñera la mula. Xa, que eso sona a la hostia porque eso non ves? Non, pero non podeu ver que non toca, veis? Non, a ver, in da zona, in da zona. Ves, mira, o canta mellor choca que a mula. Hola, hombre, minudo, aí é verdade que tamén trai aí que chucarero. Tiño 54 anos, a xempo acordele un poquitinho máis bello que eu. A xempo acordele un poquitinho máis bello que eu. A xempo acordele unha a fazer as festas patronales, as festas da Vindima. Debeu fazer dúas festas familiares pra min. Sí, 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 sí. Boutizo, comunión. Unha fora na Fonsagra e outra fora aquí. Ele todo este contorno fació, era o músico habitual que tiñamos. Sí, sí, sí. Xa non tava a Coea pa tocar a moineira, non? Non había nada. Xa, lle dicían as mozas por aí, onde está a Coea aumenta a maré? Aumenta a maré, sí, 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 sí. Isto é o sitio onde se facía a festa patronal antiguamente e ainda algúnas veces a faen agora. O baile, por exemplo, viña xente de por aí, das casas, salían das casas, desde que comían e tomaban os chupitos e tal, e viñan pra aquí. E outros viñan de por aquela zona, viñan xente dos pelos do alrededor e estaban pola tarde no baile e estaban na verbena tamén. Estaban na verbena tamén hasta as tantas da mañá. E gustaba ayer bailar, pero a palo seco é nada de equipo de sonido, ni nada, de nada. Que eu toquei a palo seco así, así. A palo seco. Poñéame aquí. No palco que facía un pequeno palquín aquí, así adornado con unhas floritas e unhas ramos e tal. E tabas aquí e tocabas, por ejemplo, unha hora, por ejemplo, tocabas, después descansabas 15 minutos. Después volvías a tocar. Eu toquei muchísimo solo. Eu toquei muchísimo a palo seco solo. Cando daquela non había o primero, que me empezaban a levar por aí para os bailes, e para as bodas, e para as primeras comunións e tal, e bautizos e aso, pues era todo a palo seco. O la zona de Xenanto Lindibias, por Fonsagrada muchísimo, Grandes de Salime, por supuesto Becerrea todo, por Cádabo, tirando contra Sarrea. Me conocen tamén polo puerto, polo piedra fita, polo cebrero. Teño así de clientela, de fans. Hombre, coia, tens que tomar agua aquí con nosotros. Coño, algo hay en moito tempo que non ves pola aquí, tens que ir máis a menudo. Digo, pero é que non podo chegar a todo, e tal. Estou pola Fonsagrada donde eu douse, toda a xente saludándome, vou pola calle, hombre, coia, tal. Relacionéme con moita xente, e gracias a Dios quedei ben en todos os sitios, porque eu vaya por donde vaya. Teño as portas abertas. ¡Gracias! 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 Ahora hablaremos deste bólido de Justo que ten moita historia, pero antes decir que estamos no Bierzo, en Magaz de Abaixo, provincia de León, aquí justo ten casa, porque a pesar de vivir ben, tocando cordeón polas festas, con 30 anos ofreceronlle un posto de gardaxurado nas minas de Rubiales e foi se vivir a un piso a Ponferrada. Con tempo, marcou tamén esta casa, con boa parcela, en Magaz de Abaixo, que, aunque efectivamente este en Magaz de Abaixo, indica que a Justo na vida sempre lle foi pre-arriba. Ahora é unha e vinte e arduas, comén. Hoy se esperamos por Justo e por Maite e las niñas, hasta las doce e algo, no? Ah, bueno, bueno, pues esperamos. E aquí merendolas, ahí, a mí no dúo, eh? Eso cada poco. Eso aquí de cada poco. En Magaz de Abaixo justo rápidamente fixo amigos, xave de esos que se xuntaron pra comida, o xe ven tamén o fillo coas netas, e justo feliz, claro, porque é unha persona moi familiar e gusta allí disfrutar de pequenos momentos como este, con boa mesa, coa cordeón e coa xente que quere. Es moi divertido, que venga de familia, pues tamén te anima a los vez tocar e tú queres seguir su ejemplo. Pues siempre nos reunimos todos aquí, en casa dos abuelos, e siempre ahí con mocha comida, e logo o abuelo siempre saca el acordeón ahí a tocarnos unas piezas e amenizar un poco. Bueno, entonces, xa que estamos aquí reunidos os familiares e amigos e tal, vamos tocar a moñera de Chantada, que según o refrán dice, o vale algo o no vale nada. Música Música Tendo en conta que as netas van á clase de música e o fillo toca batería, o futuro musical das festas de Justo e familia está asegurado. Pero viaxamos de novo, no bolido de Justo, digo vos o mesmo que antes, logo falaremos do coche, e imos de Magaz ata a casa de coa. Aquí, ademais de Justo e Josefa, está Manuel, veciño, Pepe, seu cuñao e Oliva, irmá de Justo. Nesta casa criáronse con once irmáns máis, e dicir, trece en total. E a pesar de que tiñan un tío que tocaba ben a gaita, o único dos trece irmáns que saíu músico foi Justo. Justo aprendeu a tocar a gaita sendo pastor das cabras. Si, coche. Si, pero que te diga justo como era a gaita quando tocaba aqui o cascamas. É, do falo dunha cabra. O falo dunha cabra, e Manuel do Rújo fez o falo da cabra e... E o punteiro. E o punteiro e... E, 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 e... Esto pretenece á provincia de Lugo, o Ayuntamiento de Nave de Suarna, pero está rayando cun Asturias porque daquelado aquel pueblo ia todo eso de por el Ixá, de Asturias. Ali foi donde toquei a última vez que a gaita. Porque fora a tocarles o sábado pola noite e o domingo. Pero o domingo, cando eran as sete da tarde, puxen a gaita así encima dunha cama, para descansar un rato. E vai, van un chico e unha chica brincando e xogando e tal, caime encima da gaita, a gaita, pum, polo medio trincou, polo medio bordou. E xa a partir de Lí non toquei máis a gaita. Xa non la arreglei ni nada, agarrei a cambierme pola acuardeón e... e via. Pero a Lí tuvei moitas veces tamén, moitas veces, coa acuardeón. Moitas veces. Eu chegaba ao momento que levaba mellor un par de horas ou máis tocando e había que pousar o acuardeón e poñerse a rifar no micro para as comisións sacarles un dinero porque senón non tiñan donde sacar para pagar os gastos. Porque a concorrencia, unha vez que está reunida, oi, danxe vida no bar, dan vida nas rifas porque deixan dinero para a comisión. E dirigiose como tiñan que organizada, como tiñan que facer todo, para que a cousa lle saliera bien. Parte do tremendo éxito que justo tivo na zona veu porque en épocas el mesmo lle se organizaba as comisións os permisos para as festas, como por exemplo, o das bombas. Ademais, se organizaba subastas de premios sorpresa que lle deixaban moitos cartos as comisións. No medio do baile pousaba o acordeón e sacaba un saco con papeletas. Só tiñan un o premio gordo. Así, subastaba cada papeleta entre o público, pedindo que ofreceran cartos porque calquera podería ter o premio. Había días que, co beneficio da subasta, a comisión pagaba lle o músico, as bombas e ata sobraba. Xa oistes tocar, vere des como subasta. Aquí tengo esta tirada. Aprovechen ustedes de talentar la suerte que les puede acompañar el día de hoy. Ya saben que hay un premio muy bonito en esta verbena tan magnífica que tenemos y tal. Entonces, ¿cuánto vale para ustedes? Salía uno y decía, 30 pesetas. Y a lo mejor salía otro y decía, 40 pesetas. Entonces, yo decía, bueno, si alguno de ustedes está de acuerdo de mandar un poco más porque cree que puede ser la tirada de la suerte, está a tiempo, aún no la tengo adjudicada. Les decía, a la una, a las dos... Y les daba un suspenso ahí por si alguno quería mandar más dinero. Bueno, señores, a las tres, está adjudicada. E van 50 pesetas ahí. Pumba. Iba el cliente que estaban para eso y iban a un cliente y cobraban y recalaban el dinero. Y yo continuaba hasta que terminaba todo ese trabajo. Entonces, claro, la gente quedaba contenta porque en algunos sitios quedaba el dinero para hacer otra fiesta. Entonces, llamaban para todos sus sitios. Llegó un momento que tenía una demanda de trabajo que tenía aquellas por la semana, porque por los días festivos ya sábados tenía todo ocupado. Dice, coño, pero tú, tú, estáis siempre todo ocupado. ¿Qué pasa aquí? Pues, ¿qué queréis que vos haga? Yo, 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 yo… Lo, yo, yo... Lo, yo, yo. ¡Gracias! ¡Gracias! Para mí, la música significó mucho. O único que tuve siempre remordimiento fue por no poder asistir a una academia y a unos profesores de categoría, donde pudiera salir un artista un poco bueno. Porque en aquellos tempos había mucha miseria. Entonces, ¿quién iba a pagar una academia y a pagar la pensión? Xante que manejaba mucho dinero. Pero los que no lo manejábamos, no se podía. Y como no se podía, y a mí la música me gustaba, pues yo tirei detrás de tocar el oído. Coea toca para bailar. Coea toca no es un repertorio exclusivamente tradicional, así como fan los gaiteiros, que se limitan algo más a un amolimieiro, a un ajota. Coea toca pezas de moda, todo tipo de pezas que son apreciadas por la gente que baila. Un baile de salón y también, por supuesto, mete pezas do país que también son muy apreciadas. Nos encanta un montón estas festas, estas verbenas así de pueblo y tal. Porque, bueno, juntámonos os rapaces de equidazón y damos hoy que unas virigüeltas en la plaza de la festa que da gusto. Da gusto escúitales y encantan. Es un pueblo muy pendiente, pero sin embargo, dáse bastante bien las cosas. Lachugas, tomates, cebollas, pimientos. Hay freixas, hay de fruta, de manzanas, de todo. En esta bodega ten habido varias farras de reunión, de estar cantando aquí, tomando viño. Y después, cuando viño, les facía un poco de tal. Había que traer un jamón y el pan, un algazo de pan y tal, porque si no, no daban aguantado. Hay otra bodega, hay en esa casa también otra bodega. O sea, en cada casa hay una bodega. Vamos a abrir esta puerta, a ver. Y que era donde se facía aguardiente. Tenho feito aguardiente aquí, pero muchas veces. A 14 cántaros de aguardiente, la cosecha do vano. E que aguardiente. Y esta era a bodega do viño. Aquí había viño a destajo para gasto da casa. Para los amigos y los vecinos, cuando querían vir tomar aquí, a lo mejor un pincho, tomar unos viños y tal, que algunas veces, más de cuatro salían borrachos de aquí. Una vez tuve que collere un peixano, un peixano que salió de aquí, y ya tirame reto ahí, si no no collo ahí por la mão, caí más baixo. Aquí traíanse as uvas, pisábanse aquí. Y había siempre conmigo una persona o dúas, porque yo solo no podía facer. Era euda mencía, había valenciana, había tinto alicante. Había anos que estas vasixas de madeira, estas tinas que están por ahí, estaban a tope de viño. Deixábamos, bueno, necesitamos 300 litros, por ejemplo, para gasto da casa do ano. Pues o que pasaba de 300 vindiálo, porque precuquerías. Decir que Coea e Boa Terra non é ningún tópico. Se en cada casa hai unha bodega non é de casualidade. O clima e o chán fan que haxe a boa froita e que as cousas se den ben. Por iso en Coea, fame nunca se pasou. E claro, non habendo necesidade, e tendo calquer apetisco para acompañar, as bodegas sempre foron punto de encontro, pois, por exemplo, para tomar un viño sem presa. Vamos a botar un pincho aquí na bodega de José María, porque xa fai tempo que non estou por aquí tamén, e hai que disfrutar un pouco. Pois, xa é moito, hombre, onde vas? Toma, que vai non comes, carño? Pero, xa non teño ganha de comer ali na casa. Non é como quando empezaste a tocar o cordeo, que non había chorizo, non é que era cordeo. Xa, 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 xa Ya se nota que la suba es de aquí, pero sabe bien. La suba es de aquí. 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 La suba es de aquí.